La sentencia de nueve años de prisión que recibió quien fuera ex secretario de salud en la pasada administración estatal, Antonio Cruces, es justa y necesaria, señalan las y los tapatíos. Y pues esperemos que sí lo sigan haciendo. Pues yo diría que pagar lo que se robaron, ¿no? Y ya después pues ya decidirían qué hacer con ellos, porque van a seguir robando, van a seguir haciendo las cosas. Entonces si hacen que paguen y se acomodan las cosas, pues que decidan si o no. Me uno a la protesta que hicieron ya el día de ayer o antier por esa circunstancia, porque hay cierto favoritismo en personas que hacen por amistad. Porque fueron ex empleados ahorita y los siguen consintiendo. Ya el que empieza mal termina mal y busca la manera de obtener beneficios de la manera más sencilla. Por esa razón no creo que cambie de actitud. Recordar que en febrero de 2020 el señalado fue vinculado a proceso por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades por la compra irregular de equipos de videovigilancia para unidades hospitalarias. Carrióbanos, Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias.